¿Qué pasa con Janina Latorre? Janina Latorre, contundente sobre el hijo de Federica Pais, es chorro y una basura. . La panelista se refirió a la detención de Dante Casermeiro y no tuvo piedad en criticar el descargo de la conductora. Lee más, en la nota. . . . . . Janina Latorre la criticó sin piedad. . 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 El chico es chorro, expresó en Los Ángeles de la mañana. En el momento del robo, Dante estaba acompañado de Octavio Laje, hijo de un diplomático. . Ambos se encuentran acusados de robar en Olivos bajo la modalidad de motochorro. . Durante su relato, Federica pidió prudencia a los medios de comunicación y aseguró que la información que se brinda al respecto no es lo que en realidad sucedió. . . Federica habla de Saña, de que las cosas no son como se cuentan, quiere maquillar el tema. . 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 Habla con una liviandad que me asusta. El chico es chorro, expresó en Los Ángeles de la mañana. En el momento del robo, Dante estaba acompañado de Octavio Laje, hijo de un diplomático. El chico es chorro. El aspecto no es lo que en realidad sucedió. Federica habla de Saña, de que las cosas no son como se cuentan, quiere maquillar el tema. ¿Qué pasa si la gente se desvanece? ¿Qué pasa si la gente se desvanece? ¿Qué pasa si la gente se desvanece? Y cuando los agarraron tenían las pertenencias de las personas y de los negocios, opinó Yanina, súper furiosa por las palabras de la conductora. Me importan tres pitos que sea el hijo de ella. Y en el patrullero se reían. Esa imagen es muy provocadora, concluyó. ¿Qué pasa si la gente se desvanece? Yanina Latorre, contundente sobre el hijo de Federica Pais, es chorro y una basura. ¿Qué pasa si la gente se desvanece? ¿Qué pasa si la gente se desvanece? Luego del fuerte descargo de Federica Pais en su ciclo radial sobre la detención de su hijo, Dante Casermeiro, Yanina Latorre la criticó sin piedad. ¿Qué pasa si la gente se desvanece? Él es un motochorro. No puede hablar de Macana. Habla con una liviandad que me asusta. ¿Qué pasa si la gente se desvanece? El chico es chorro, expresó en Los Ángeles de la mañana. En el momento del robo, Dante estaba acompañado de él. Octavio Laje, hijo de un diplomático. Ambos se encuentran acusados de robar en Olivos bajo la modalidad de motochorro. ¿Qué pasa si la gente se desvanece? ¿Qué pasa si la gente se desvanece? Durante su relato, Federica pidió prudencia a los medios de comunicación y aseguró que la información que se brinda al respecto no es lo que en realidad sucedió. ¿Qué pasa si la gente se desvanece? ¿Qué pasa si la gente se desvanece? Federica habla de Saña, de que las cosas no son como se cuentan, quiere maquillar el tema. ¿Qué pasa si la gente se desvanece? Y cuando los agarraron tenían las pertenencias de las personas y de los negocios, opinó Yanina, súper furiosa por las palabras de la conductora. Me importan tres pitos que sea el hijo de ella. Y en el patrullero se reían. Esa imagen es muy provocadora, concluyó. ¿Qué pasa si la gente se desvanece?